...a la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y no se necesita el bien. El día en que tú naciste, nacieron todas las nubes. En la vida del fortismo, cantaron los luis señores. Ya viene a más, ya la luz del diálogo dio. ¡Vamos! 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 te quiero y a las minas y flores este día quiero adornar hoy por ser mi hijo de tu santo te venimos a cantar chiquete bueno a la bimbomba 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 que le socle que le socle que le muerda que le muerda que le muerda que ahí le muerda que le muerda que le muerda que le muerda que le muerda muerda a ver a ver déjela ya a mí también a ver